Vecina, vecino, llegó IntiGas. Toda nuestra energía a su servicio. Gas seguro para todo con Gaia. Reparto a domicilio hasta la puerta de tu casa. Totalmente gratis. Por tu compra, reclame su promoción. Pedidos al número de celular 993-438-282 o al 929-376-841. IntiGas. IntiGas Delivery. Canjea tu valefice, servicio y rapidez. ¡Ah! ¡Aceptamos yape! Estamos ubicados en Barrio Carmen Alto, a espaldas de la iglesia de Congaya. IntiGas. A precio justo para toda la familia. De Michel Flavio. Auspicia HDJ Producciones. Servicio de filmación, fotografía y publicidad. Contactos al 992-093-420.